Este sería el nuevo proyecto de Eugenio Herbés Perros. Vamos a regresar a perros. Eugenio. ¿Me sigues viendo como cuando eras niño? ¿Chavo? Claro. Toda la vida siempre me has acompañado. ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado las cosas? Sí. Ahora hay cientos de canales en español e inglés. Fácil acceso a tus aplicaciones. Control remoto de voz en español. Y hasta lo puedes ver aquí. ¡Chanfle! Los latinos hemos llegado muy lejos. Nuestras películas ganan premios. Nuestra música da la vuelta al mundo. Hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre. Dish Latino. Y todo eso, por los que dieron los primeros pasos. Como tú. Se ve este, el chavo del ocho. Muy, este, muy real. Un poco, muy real. Wow. Todo eso, por los que dieron los primeros pasos. Como tú. Y como tú. Eso, 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 eso. ¡Oh! No, no, no es una serie de perros. No es una serie, ni una bioserie, ni una película. Es esto. Dish Latino. Eso, 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 eso. Para una comunidad latina que crece, hasta hay un servicio de televisión que lleva nuestro nombre. Dish Latino. Y todo eso, por los que dieron los primeros pasos. Como tú. Y como tú. Eso, 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 eso. Para una comunidad latina que crece, un servicio de televisión que lleva su nombre. Dish Latino. Latino como tú. Bueno, perros, era eso, era una programación. ¿Qué? ¡Chanfle! Los latinos. Era un comercial de Dis Latino. Wow, perron. No sé, yo esperaba una serie. O una película, ¿no? O una película, este, que no sea solamente de la vecindad del chavo, sino una película junto con Eugenio Derres. Eh, como que Eugenio Derres se puso loco y miraba al chabolocho por todas partes. Así como hubo un capítulo donde que uno de los personajes miraba este al chapulín colorado. Y decía que, no, está loco porque voy al chapulín colorado. Y que, no, el chapulín colorado es una serie, o algo así. Pero vale, es este, un comercial para Dis Latino, un nuevo canal, una nueva plataforma. Vale. Bien. No sé qué decir, yo esperaba algo más, perron. Bueno, eh, me ha gustado verlos juntos. Toda la vida, siempre me has acompañado. ¿Cuántos canales? ¿Cómo han cambiado? ¿Cuántos canales? Siempre me has acompañado. Por eso, por eso me quedo para los... Siempre me has acompañado. Chao. Ponle like.